Sergio, bienvenido a La Luisa. Gracias. Bueno, a punto de comenzar el show, ¿no? Ya estuvieron en Pergamino, creo. Sí, ya estuvimos en Pergamino. Una y media empezamos ahí, así que tocamos 45 minutos y nos vinimos para acá. ¿También hacen un show de 45 acá, más o menos? No, acá vamos a hacer un... hasta que nos dejen. ¿Un poco más? Si nos dejan una hora, las suman ahora. ¿Hasta que salga el show, Sergio? Sí, sí, puede ser. ¿Cuántos éxitos, en cuántos años, no? Sí, muchísimos, muchísimos éxitos. Y 35 años de música. Así que nada, una carrera... de muchos años, de muchos escenarios, de muchos amigos. Y de muchos bailes, de mucha gente que... que uno sigue... sigo viendo el aire, ¿no? En todos los bailes, así. Qué lindo, Sergio, cuando va a algún lugar como aquí y la gente enseguida pide fotos, lo reconoce, eso, muy lindo, ¿no? Sí, me siguen pasando esas cosas. Entonces ahora uno lo disfruta mejor. Porque está un poco más... más tranqui. Antes era muy de 8, 10 shows por fin de semana y era como que... había que estar mucho mejor de la garganta que ahora. Claro. Pero... Y uno era mucho más joven también, o sea... Se lo abancaba un poco mejor. Ya vos hoy, este... agarré las cosas muy, muy, muy... más tranquiles que años atrás. Porque, en definitiva, uno siempre trata de dejarlo mejor en el escenario y yo creo que cuando está más tranquilo las cosas salen mejor. Seguro. Vamos a hacer un par de temas, Sergio, para que la gente de Sarmiento los pueda ver por el canal local. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Hacerlo... en... en... en qué decirlo. No, no, digo, vamos a filmar un poquito el show de ustedes. No, sí, más vale que sí, más vale que sí. Sí, sí, seguro. Seguro. Lo que es importante es eso. Justamente que la gente vea en un canal que es lo que se está tocando y lo que está... cómo está la gente. Claro. Eso está bueno. Sí, me alegra. Sergio, muchas gracias y buen show, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos por estar acá y... y nada, un abrazo grande a toda la gente que ve el programa y... y nada. Vamos a seguir en los Alpes por un año más. Gracias. Dale, gracias a vos. Alpes por un año más. Y por siempre lloraré recordando tu querer ¡Abre la paz, gente! ¡Abre la paz, gente! ¡Abre la paz, gente! Quiero al dueño de tu amor ¡Abre la paz, gente! ¡Abre la paz, gente! ¡Es mi culpa y este dolor! ¡Abre la paz, gente! ¡Abre la paz, gente! ¡Abre la paz, gente! Prometiste este amor ¡Reconozco mi error! se me parte el corazón sin como no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer tu sonrisa se me va ya no estás aunque trato de buscarla mi dolor no ha duvido aunque soy que de pena yo me muero no, no, no y todo el mar al calor ya de esperarte recorro mi de ciudad hasta conseguir llame y tu pena por estar se me da la señal que la niña está ocupada con quien puedes conversar en estas horas en tu casa y cuando escucho tu voz donde estás vas adelante que trata de disculpar de todo frío y distante y cuando tú vas a hablar te vas en la divina que estás cambiando de planes y que no me quieres ver al menos eres cuando te desee siempre se me dice Si el mujer ha llegado a la ciudad, de la cama de Japón, y que corres a su brazo, y de la cama de Japón. Si el mujer ha llegado a la ciudad, la tienes que encontrar con Dios en desvanecer. Dime, dime, dime quién es ese desconocido, que anda siguiendo a ti como perro perdido. Es que no voy a controlar, estos sonidos que me matan, no me avergüenza de silo, en tu propia cara. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Soy de aquellos que soñan por libertad. Capitán de un veneno que no tiene mar, soy de aquellos que viven buscando lugar. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Si el mujer ha llegado a ti como perro perdido. Sergio, buenas noches Éxito total, Sergio Así es, Juan, en total, bueno, ya se ha terminado Ha terminado lo que es un nuevo gran baile en la lucha Con la actuación de los altos y apasionados Con más de 450 personas, mucho más Hay mucha gente que por ahí uno lo deja pasar La verdad que explotó nuevamente lo que disunió la verdad Sergio, las expectativas superadas, ¿no? Sí, las expectativas siempre son buenas Siempre son positivas para mí Y se vio lo que se vio trabajando en un buen tiempo Qué lindo que tanta gente haya encontrado un lugar Donde no pasa nada, donde es todo muy tranquilo Donde se siente cómodo, ¿no? Sí, así es, bueno, la tranquilidad fue todo Y es todo para lo que es un baile Y más lo que es un baile de campo Un baile que la gente se acerca Hace kilómetros, no es que hace 400 cuadras Hace unos kilómetros para llegar a la ciudad Y bueno, contento, me apunta por acá Hay mucha gente de otro lado, Sergio Las caras que no se conocen Mucha gente de Arrocito, mucha gente de Carmen De Arroyo Dulce, de Salto Tenemos gente de Ramalle, de San Pedro De todos lados De Capitán Sarmento, de Lugan, de San Antonio Hay gente de todos lados Así que salió todo muy bien, Sergio Todo bien, todo bien La verdad que muy contento por todo Y bueno, esperar el próximo baile Que se viene el 26 de marzo ¿26 con la actuación de? Ya tenemos, es uno Los grupos por ahí están a confirmar Pero ya más o menos los tenemos En la semana tenemos a confirmar Bueno, Sergio, muchas gracias Y felicitaciones nuevamente Gracias a vos, Juan